La doctora Lindenice Santeiro Pérez, directora del Centro de Higiene y Epidemiología y Microbiología de Cienfuegos, explicó que inició en esta semana la fumigación a un universo de más de 12.000 viviendas y locales de diferentes circuncriciones en aras de cortar la propagación del vector. Nosotros tuvimos premisas incorporando a esta etapa intensiva, ya después de haber analizado nuestras comisiones técnicas provinciales, el incremento de la focalidad de ambos de estos municipios, un incremento de los índices de infectación, incremento de los síndromes febriles inespecíficos, de los casos sospechosos de arbovirosis y la presencia también de riesgos ambientales. Una vez que estuvimos analizando toda la estratificación del riesgo de la provincia y de la estratificación de los puntos calientes que pudiéramos nosotros estarle marcando para cuáles son aquellos municipios con alto índice de infectación y con mayor riesgo, y en esto fue aprobado poder realizar en el municipio de Comanayagua y en el municipio de Roda a partir del día 15 de noviembre hasta el 18 de diciembre una jornada de etapa intensiva para la vigilancia y control del dengue. La estrategia busca incidir en estos municipios donde la situación es más compleja, teniendo en cuenta que existe un incremento de la focalidad con un elevado índice de infectación en todas sus áreas de salud. Tenemos en el municipio de Roda está previsto un total de 17 manzanas con un abordaje integral y haciendo acciones integradas con la participación comunitaria, con la participación intersectorial que son ejes fundamentales en el control de las arboviroses. Tenemos también el policlínico de Comanayagua con un total de 196 manzanas, vamos a estar abordando 8.943 viviendas y locales en general en la provincia para así poder nosotros estar enmarcados en una mejor situación epidemiológica. Santeiro Pérez comentó que aunque anualmente existen factores que denotan la multiplicación del mosquito, como el inicio de la etapa lluviosa y el aumento de las temperaturas, desde febrero de 2019 la provincia no tiene transmisión epidémica, por tanto se demanda de una atención integral para reducir los niveles de ingreso ante casos de dengue. Hemos tenido bien localizado un incremento de la focalidad, un incremento de los casos sospechosos de arboviroses, pero así de esa manera nosotros hemos podido ir controlando, realizando acciones que sean oportunas, que sean integrales, con la participación de toda nuestra comunidad, poder de esta manera realizar una prevención de la arboviroses. Desde el Sistema de Salud, el llamado es a la acción comunitaria para reducir los riesgos de difusión de las arboviroses a causa de la Eedes aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como el dengue y el zika, entre otras enfermedades dañinas para la salud de las personas. María Elisa Alcedo Morales, Notisur. Gracias. 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 Gracias.